todo el mundo está cruzando los dedos. Así es, Rodner, como dicen, son dos cifras astronómicas que le cambiarían la vida a más de uno y aunque las posibilidades de ganar son diminutas, de costa a costa la gente se ha contagiado de la fiebre por la lotería y la próxima oportunidad para ganar el Powerball será esta noche. Se acumularon filas de hasta una cuadra para comprar boletos de loto. Los residentes de los 44 estados en donde se juega la Powerball tienen una sola meta. Estoy aquí porque quiero ser millonario. El juego Powerball que se sorteará hoy miércoles es de unos 440 millones de dólares. ¿Qué haría con tanto dinero? Pues me iría a recorrer el mundo entero. Le compraría una casa a cada familia y lo demás lo hacen a donación a los niños pobres de este país. Y si no se gana el Powerball esta noche, los que juegan su suerte tendrán otra oportunidad de convertirse en multimillonario este viernes cuando se sortea el juego Mega Millions. Podría ganar hasta 418 millones de dólares. Yo creo que la emoción va a ser tanta que no sé qué es lo que voy a hacer. No, ese ganador seguro lo voy a hacer yo, tú vas a ver. Y al final de todo, la fiebre del loto también se apoderó de mí. Como dicen que la suerte es loca y a cualquiera le toca, voy a probar la mía. Y aunque las probabilidades son de uno en casi 300 millones, quien quita y le pego uno, por favor. Puede que un amuleto de la suerte podría ayudar. Abra cadabra, patas de cabra. O la clave sencillamente podría ser tener las metas millonarias bien claras. Estoy flaco, destimbalado todo, entonces van a decir, pero qué cuerpo tienen, hace ejercicio. Yo oye, sería el hombre más lindo que haya alguien. Él sería el hombre más lindo de Haya Lía. Así es. Y pues el mayor premio que se ha ganado en el Powerball ha sido de 1.600 millones de dólares y en el Mega Millions, 656 millones de dólares. ¿Ya compraste tu boleto, Rodney? No lo he comprado, te prometo que comprándolo, saliendo de aquí lo compro. Y si me lo gano, ya no nos vemos más. ¿Quiénes cuentas tu dinero? No, mentira, mentira. No vengo a trabajar más. No, mentira, mentira. Amo mi trabajo. Te extrañaríamos mucho, Rodney. Por supuesto. Gracias, Nicole. Y mucha suerte a todos los que jugaron. Así es. Los Unidos dará inicio en agosto en la ciudad de Chicago. Además de agradecer a sus seguidores por el apoyo incondicional, ella escribió.